¿Qué es el Mesías, nuestro Salvador? Y sobre todo nos hemos confabulado con los importantes en ese momento y lo hemos vendido. En este triduo, a pesar de todo, queridos amigos, desde el Jueves Santo, el amor máximo de un Dios que se entrega por cada uno de nosotros. Y ese amor que se demuestra con el servicio, se saca el manto, es decir, se abaja y se pone a nuestro nivel, a nuestra estatura. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es el hombre? Abajarse es una de las características esenciales y fundamentales de este camino que nos lleva a la Pascua. Y el Viernes Santo que hemos celebrado ayer, queridos amigos, y desde ese momento comenzó la contemplación. Desde ese momento, en el momento en que Cristo entrega totalmente su vida, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu, nos trajo a la reflexión. Este sábado, sentido del día, es un momento de reflexión en que miramos nuestro interior, en que hacemos el silencio ante la tumba, ante el lugar donde Cristo yace, pero que sabemos que será por poco tiempo. El silencio nos llama, queridos amigos, a mirarnos por dentro, nos interpela para que también nosotros, en el silencio y en la quietud, veamos quiénes somos nosotros y cómo vamos a caminar hacia nuestra propia resurrección. ¡Gracias!